Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y yo una cosa que te da una fin Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo I yo, y yo, y yo Se la rima no va Mi, que va a pasar Te quiero mi amor Calma, eh Seja no mozana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!